Ellos son los caciques de San Luis Potosí, el estilo potosino presente, los caciques de San Luis Potosí Caciques, caciques Órale, nos cantamos la del patrón muchachos, corridos al estilo potosino, dice compadre Tengo mi buena trocona, y no la ando presumiendo En la bolsa también traigo, un aspacal de dinero, no soy ningún traficante, tampoco soy heredero Yo nací allá en la pobreza, ronciero de corazón Pero con la inteligencia que mi diosito me dio, supe salir adelante, hoy de mucho soy patrón No les estoy presumiendo, solo les quiero contar, que en esta vida señores, todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio, nunca mirando hacia atrás Para los narvaes de Jesús María Para Cristal Caciques de San Luis Potosí A ver, Lara y su familia que nos acompañan a Monterreno Muchas veces tropezando, y también llegue a caer Porque me quedé tirado, yo siempre me levanté Para seguir caminando, siempre me pongo de pie Las semillas nunca faltan, cuando en la vida progresan Que porque tengo dinero, me dicen que no hay cosas chuecas Pero he trabajado mucho, pa' tener mi propia empresa No les estoy presumiendo, solo les quiero contar Que en esta vida señores, todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio, nunca mirando hacia atrás La raza de jazos, que lo dije en Michigan Ahí los saludamos, que baile guapango al estilo potosino ¿Cómo le baila muchachos? A los mamás de San Lorenzo ya llegaron y también quieren bailar Se la complacemos Corazón amacheado dice Como sacarte de mi vida para siempre Te juro que no encuentro solución Que lo intente de una y mil maneras Pero entre más intento, más te amo yo Y me pongo a llorar como un chiquillo No sé por qué soy tan sentimental Mi corazón acepta que ha perdido Menos que en otros brazos te encuentre ya Mi triste corazón está machado Me entiende de palabras mi razón Por más que quiero odiarte, más te amo Si me emborracho es poquito tío Malopo 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 La raza que viene de Dallas, Texas Hay los saludos Voy a cumplir el once y medio aquí patrónito Robito El once y medio dice muchachos El once y medio dice muchachos Ahora para el panalillo y el portesuelo Sí, sí, sí A los muchachos de complemento norteño que están de fiesta Así que es de San Luis Potosí Con el estilo Potosí Así que es de San Luis Potosí Y bailando, bailando Ahora para ser un ramado Música 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 Música